De acuerdo con la última estadística publicada por el Inegi en el Estado de México, habitan aproximadamente 1.517.425 personas adultas mayores, las cuales han quedado en el olvido y sus derechos han sido desprotegidos. El diputado del PAN, Edgar Olvera, propuso incluir en el Código Civil una reforma para proteger el patrimonio de las personas mayores. La propuesta tiene como finalidad salvaguardar el derecho de las personas mayores de 60 años a una vivienda digna. A su vez, busca evitar la posibilidad de que sean desalojados de su hogar y que tengan el derecho a utilizarlo hasta el momento de su muerte. Por ese motivo, se busca garantizar el disfrute de los bienes de las personas mayores mientras se encuentren con vida, además de prevenir posibles engaños o abusos en cuestión de la protección de su patrimonio. Para Canal 6, Pepe Arriaga.